A mi linda serranita, que se llama Margarita, yo la llamo palomita, porque es fiel en el amor. Y a las ocho de la noche, cuando ya la luna asoma, yo le canto a mi paloma, con la voz del corazón. Paloma, cásate conmigo, si vieras el nido que tengo escondido, cerquita de Dios. Paloma, yo tengo en la sierra un rancho de piedra, que en toda la tierra seguro no hay dos. La noche y mil estrellas, en sus bellos ojos verdes, y en sus negras trenzas largas, se ha trenzado mi pasión. Mi guitarra canta sola, cuando espero a mi paloma. Y en el valle y en la loma, ya conocen mi canción. Paloma, cásate conmigo, si vieras el nido que tengo escondido, cerquita de Dios. Paloma, yo tengo en la sierra un rancho de piedra, que en toda la tierra seguro no hay dos. La, 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 la... Música El amor que yo respiro es como un mar embravecido Que los golpes de las olas en las rocas son caricias no castigos Que los golpes de las olas en las rocas son caricias no castigos El amor que yo respiro es suave briso entre las hojas Es un canto de las flores con el beso de dos bellas mariposas Mi canción te la doy para vos Cuídala Ella y yo Son dos pájaros heridos Son dos pájaros heridos El amor que yo respiro es tempestad de las montañas Es el fuego de mil soles encendidos Que me queman las entrañas Es el fuego de mil soles encendidos Que me queman las entrañas Mi canción te la doy para vos Cuídala Ella y yo Son dos pájaros heridos 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 de claro rocío que en la noche se besan calladas cual dos ondas que van impulsadas pa' fundirse en la orilla del río como fuego que envuelve al estilo como nube que abraza otra nube así son tu cariño y el mío que se funden en un mismo ideal con mi corazón en tu corazón todo en el jardín hablará de amor con tu corazón en mi corazón el lucero azul brillará mejor notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá fijaré mis ojos en tus negros ojos uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración volará de ser con mi corazón en tu corazón con mi corazón con mi corazón en tu corazón todo en el jardín hablará de amor con tu corazón en mi corazón en mi corazón el lucero azul brillará mejor notas cristalinas llenarán tu oído llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá fijaré mis ojos en tus negros ojos uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración volará de ser con mi corazón en tu corazón en tu corazón 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 mi corazón hace cada vez más ac Fine tiquiti tiquititin a ti cate con ella cate con ella con ritmo sensual tiquitititita cuando mi novia me mira Mi pecho suspira y empiezo a cantar Luego me toma una mano y en todo galano Yo suelo escuchar Oye mi canto de amor Por un beso de amor Amada mía Mi poema mejor Escribiría Por un beso de amor Al cielo iría Ay que lindo es decir Yo me siento morir Por un beso de amor Por un beso de amor Por un beso de amor Cuando mi novia me mira Mi pecho suspira y empiezo a cantar Luego me toma una mano y en todo galano Yo suelo escuchar Oye mi canto de amor Por un beso de amor Amada mía Amada mía Mi poema mejor Escribiría Por un beso de amor 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 Por un beso de amor